Una menor de 13 años de edad pereció ahogada en un sector de la Bocana de Atacames en la tarde del último lunes, cuyo cuerpo desapareció y fue recuperado de manera casual por dos pescadores alrededor de las 8 y 30 del siguiente día. Una de las personas que se encontraba en el lugar del rescate comentó que la desaparición de la menor se registró en la tarde del trágico lunes. Dicen los moradores que estaban aquí en el puerto que las niñas han estado bañándose aquí justo en ese piedrero de aquí de la Bocana. ¿Qué pasa? Que como estaba subiendo la marea y ahorita hay harta resaca, está bravo el mar, está recién pasando el agua. Y se han botado a bañarse con el agua subiendo. Fue en esas circunstancias cuando la menor fue tragada por las olas del mar. Querían pasarse al otro lado a la playa, donde están los cevicheros, y las cogieron la marea y se iban abogando cuatro, ¿no? Y salvaron tres y la niña se abogó. Entonces ya fue lamentablemente que ayer se lo buscó toda la noche y no se lo encontró. Y ahora a las 10 de la mañana se encuentra porque iba subiendo la fibra de los pescadores. Veníamos entrando de nuestra labor diaria de lo que es la pesca, lo que venimos laborando al diario acá. Entonces nos lanzamos con los compañeros y la rescatamos. Y ya saliendo ya la Bocana, la niña lleva saliendo la Bocana. Los buzos de la policía hicieron su parte, pero lastimosamente no la pudieron hallar. Y nosotros entrando la llamamos. Gonzalo Moreira, pescador del sector, comentó que a su criterio falta seguridad acuática en el sector de la Bocana de Atacames, por el lado donde acoderan las embarcaciones pesqueras. Este puerto está cerca de lo que es la Bocana, lo que es el mar. Muchas personas vienen a bañar y le pedimos a las autoridades competentes a las que nos ayuden con más seguridad para los niños, las personas, los adultos mismos. Un bote tiene que ser para que estén pendientes de todo, con una o dos salvavidas, tres salvavidas, que estén pendientes de todo. Freddy Angulo, otro pescador de la zona, aseguraba que la mayoría de los días se presentaban con datos de ahogamientos en este lugar. Tienen que al diario, tienen que andar pendientes, porque tienen que estar ahí, porque salen a bañar y no hay nada de seguridad, nosotros mismos tenemos que a veces botarlos, y eso no está bien. Yo creo que siempre hay que tener un poquito más de responsabilidad, nosotros los padres, con nuestros hijos, saber dónde se van. Imagínense, sucede que parece que estas criaturas han venido a bañarse en este sector donde no hay salvavidas, donde no prestan las condiciones para hacerlo, y se ahoga una de estas criaturas. El servidor turístico Domingo Hurtado, de esa manera dejaba entrever que no solamente por falta de seguridad acuática, es que pueden ocurrir este tipo de tragedias. Mi llamado sería a tomar más responsabilidad con nuestros hijos, y los niños también, pues que sean un poquito más responsables con hacer esta situación, salir a un lugar que no es de bañistas, y imagínense las consecuencias que se dan ahora. En Atacames, Diana Bravo, su noticiero.